1, 2, 3 No es vida, no puedo tomar nada más Siempre beñando en el sal de la paz y en el país Somos turistas fascinados Vemos un viaje más comunal Cuando llegamos a la voz para llegar a la luz Vemos las paletas y venimos de ver El cielo es la voz para la voz Vemos las paletas y venimos de ver En mi casa, en los de la luz Vemos las paletas y venimos de ver 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 Vemos las paletas y venimos de ver